Análisis arbitral de jugadas importantes del torneo Apertura 2024 fecha 20 Tacuarí vs. Cerro Porteño Un atacante del equipo rojo es derribado dentro del área penal adversaria y el árbitro sanciona tiro penal con amonestación para el infractor. En las imágenes se observa que el defensor, en su intento por jugar el balón, patea al atacante en una acción de oportunidad manifiesta de gol con disputa. Correcta decisión Nacional vs. Soldamérica El ataque del equipo rojo culmina en gol y el árbitro lo anula por fuera de juego indicado con delay. El VAR chequea la acción y con el trazado de líneas virtuales determina que la posición del atacante es lícita e indica al árbitro quien cambia la decisión inicial por gol. Correcta decisión Guaraní vs. Esportivo Luqueño En una acción de disputa, un jugador del equipo amarillo cae, el árbitro aplica ventaja y al no prosperar la misma, indica tiro libre directo y amonesta al infractor. En las imágenes se observa que el defensor, al momento del contacto, tiene la pierna recogida, por lo que el impacto tiene intensidad media. Correcta decisión Tras un saque de esquina a favor del equipo blanco, un atacante cae dentro del área penal del equipo amarillo y el árbitro sanciona tiro penal. En las imágenes se observa que dentro de su propia área penal, el defensor, en su intento por disputar el balón, patea de modo imprudente al atacante. Correcta decisión de penal General Caballero vs. 2 de Mayo Tras un tiro libre, el equipo blanco consigue un gol y el árbitro lo anula por fuera de juego. El VAR verifica la posición inicial del atacante que convierte en el gol y con el uso de las líneas virtuales, corrobora la decisión inicial de fuera de juego. Correcta decisión Cielo T un vestido T U T T S Gracias.